Más llena canta el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Allí yo le insurbió, su voz por su mano, cual era tiene pena, levantó un león, tal vez hasta la infancia, su voz de alonja, no fue de tono auguro, de callejón, o acaso aquel romance. Más llena canta el tango, como una voz de sombra, Más llena tiene pena, levantó un león, Más llena canta el tango, tu canción tiene el frío, el último encuentro. Más llena canta el tango, como una voz de alonja, Más llena canta el tango, como una voz de alonja, y una pena, solo sé, que al compás de tus tangos, malena, te siento más buena, más buena, que yo. Más llena canta el tango, como una voz de alonja, Más llena canta el tango, como una voz de alonja, Más llena sobre el barro, del callejón, cuando todas las puertas, están cerradas, y la van los pantalones, de la conducción. Más llena canta el tango, como una voz de alonja, Más llena tiene pena, levantó un león. Más llena canta el tango, como una voz de alonja, Más llena canta el tango,amena.